El último fin de semana en el sector para deportes de arena que se construyó el año pasado en el Polideportivo de Pilar se disputó la primera edición de la Copa de Oro de Beach Volley certamen con el que se complementa la actividad de la Escuela Municipal de Beach Volley que todavía tiene para varias semanas de acción en ese mismo lugar Participaron más de 30 parejas de las categorías Sub-16 y Sub-19 en ambas ramas con muy buen nivel deportivo Hubo premios para los tres primeros de cada categoría En la Divisional Sub-16 masculino terminó consagrándose campeón la pareja integrada por Cristiano Zaffer y Luciano Seminari con una particularidad Estos chicos son de la categoría Sub-14, dieron un par de años de ventaja pero así todos se consagraron como los mejores En la Divisional Sub-16 femenino se consagraron campeonas Carolina Arredondo y Fiorella Coleman En el segundo lugar terminaron Bianca Ricci y Nicolás Quino y terceras culminaron Victoria Galeano y Valentina Vinia En la Divisional Sub-16 masculino el título fue para Elian Maspero y Ramiro Vidal Segundos quedaron Joaquín Gómez y Joaquín Constantini y terceros Esteban Arredondo y Santiago López en tanto que en la categoría Sub-19 femenina dieron la vuelta olímpica Milagros Castelli y Ayerén Figueroa Segundas con medalla de plata terminaron Nicolina Forte y Belén Brites y terceras Malena Caminata y Ornella Ayala